hola qué tal amigos bienvenidos a viralcito el enfrentamiento épico que hizo temblar los cimientos del fútbol méxico aplastó a estados unidos en un partido que quedará grabado en la memoria de todos con un juego implacable y una estrategia letal el tricolor se impuso de manera contundente dejando a su rival desbordado y sin respuestas la prensa hondureña hoy vive momentos de tensión y miedo ya que les toca enfrentar a un méxico imparable la emoción está a rojo vivo y las apuestas se disparan la prensa hondureña está impresionada con este partido una victoria abrumadora el tricolor no sólo reafirmó su dominio en la región sino también planeó ser serias interrogantes sobre el rendimiento de los equipos rivales incluido honduras la preocupación de la prensa hondureña está generalizada y la mayoría de los periodistas han señalado la preocupación que genera enfrentar a méxico en su mejor momento escuchemos lo que dice la prensa hondureña en el siguiente vídeo desea el aficionado ya tenemos los cruces entonces nicole estará enfrentando canadá surinam méxico a honduras estará jugando panamá costa rica y eeuu frente a jamaica ahí están los cuartos de final de la liga de naciones de la concacaf en esta nueva edición así que estamos mencionando a tres selecciones de centroamérica en las mismas tanto panamá costa rica y honduras que han sido animadores de este de este certamen no se han podido meter ni guatemala ni nicaragua ni el salvador que está en la liga b si está jamaica por parte del caribe y por supuesto están los tres norteamericanos porque ellos no ellos por el ranking y por lo que han ganado siempre estarán esperando en esta fase de cuartos de final o final 4 siempre y cuando se mantengan en los puestos así es y el otro que ha sido sorpresa de surinam que no pertenece ni al cari ni al caribe ni a centro américa ni norteamérica es una selección suramericana que tiene un corte europeo porque tiene muchos jugadores que militan en europa tienen exos con países bajos y por ende una legión importante en europa jugadores que militan en italia jugadores que militan en creo que en israel en alemania así que no la va a tener fácil canadá en ese cruce a ver yo le quiero hacer la pregunta nicole usted a quien hubiera preferido a canadá oa méxico porque estaban los dos ayer ayer nos fuimos con esa idea de que estaban los dos ahí que como probables rivales de honduras ya hoy se define que en méxico yo la verdad que en cuanto a estos partidos definitivamente que hay un rival que cada que viene a honduras no le va bien en méxico entonces si nos vamos con la idea de en el último partido que méxico vino a tierra hondureña no pudo ganar considerando el momento que no es el mejor porque no es el mejor momento entre de la selección mexicana de hecho lo vimos el pasado fin de semana que no pudo ganar entonces creo que méxico es un rival ameno para esta edición de la liga de naciones enfrentarse con la selección catracha aún y cuando con esto no estoy diciendo que honduras va a eliminar a méxico no estoy diciendo que méxico es un rival fácil porque sabemos que el presente no es el mejor pero conocemos la historia que ha tenido méxico y sabemos que de visita no es nada fácil tampoco así no claro yo le aseguro que todavía no se sabe en qué escenario estará jugando la selección de honduras con méxico en el partido de vuelta pero lo más seguro que serán el azteca porque cuando ellos se sienten amenazados de algún resultado o ellos saben que hay una selección fuerte que tienen por encima por enfrente siempre apelan a su estadio azteca ellos no nos van a llevar al 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 volcán o al online life o al otro del monterrey no creo que vayan a jugar en el azteca porque la remodelación claro óigame nicole es una buena noticia justamente méxico ha estado me ha escapado ese dato ha estado jugando los partidos ha programado de hecho ahora va a arrancar el juego contra la selección de eeuu partido amistoso de méxico y la selección mexicana y según en guadalajara en el estadio acro entonces seguramente será el escenario idóneo donde van a colocar ese partido cuando ellos estén jugando como local será ventaja es a no jugar en el azteca por parte de la selección de honduras o también por méxico no considerando que ellos han criticado mucho el estadio azteca se habla de que el público se le da vuelta a méxico entonces se da oiga me nicol si hace poco se le dio vuelta en puebla la afición hasta el ole contra el valencia la cuestión ahí es que hay un punto no sólo es la la afición del distrito del df o del ciudad de méxico lo que sucede es que la gran ese estadio es un monstruo el estadio azteca entonces llega un momento que puede jugar a favor o en contra pero pero momentos pero a favor o en contra pero yo prefiero que la selección no juegue en el estadio azteca por eso pero ahí está puede jugar pero en pero usted habla de momentos claro es circunstancial su teoría pero se aprovechan sí pero es circunstancial o sea cualquiera le diría que donde que donde prefieres que juegue la selección honduras en el azteca o en otro estadio de méxico en otro estadio en otro estadio ahí en méxico así que habrá que esperar el anuncio de la concacaf para no creo que a estas alturas se sepa dónde va a jugar en donde se estarán programando porque recién ha terminado esta fase de la liga a y tampoco se sabe a dónde va a jugar honduras porque se maneja que podría programar el juego para el estadio morazán pero también se habla de que quien te busca y galpe en el estadio nacional ha conseguido resultados importantes de hecho a méxico le ganó a capo sí en el estadio nacional con un engramillado impecable que hasta fue también fruto no fue motivo de de reconocimiento de la prensa y de la de los jugadores y y todo el cuerpo técnico de la selección mexicana así que vendrá la revancha ahora si usted me habla en el plano deportivo las dos selecciones llegan irregulares con altibajos tanto méxico como honduras las dos selecciones de fútbol de méxico y honduras méxico está pasando un mal momento honduras está tratando de recuperarse ahora porque fue un aliciente se empate en kimston yo óigame dos y dos noticias importantes una no es canadá sino méxico y no es en el azteca sino que podría ser otro estadio son dos noticias importantes si son dos noticias importantes pero no no estoy como pudimos escuchar la abrumadora victoria de méxico sobre eeuu plantea un desafío significativo para la sección hondureña el tricolor ha demostrado su capacidad de dominio lo que eleva la presión sobre honduras para competir en lo más alto no se olvide dejar sus opiniones en la cajita de comentarios y nos vemos en un próximo vídeo